Mala noche Soy una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene algo Y el mío tiene algo Y el mío tiene algo Pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Bandido, tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, ay, mi bandido Eres tú, mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh